El senador del partido de la U, Armando Benedetti, volvió a lanzar un duro ataque en contra del fiscal general Néstor Humberto Martínez. En horas de la tarde, el día de hoy, el senador Armando Benedetti dio declaraciones a la prensa, argumentando que Odebrecht sigue enlodando algunas esferas del poder colombiano. El fiscal, después de la segunda vuelta, se reunió con Martorelli, le pidió 4 mil millones de pesos, lo llevó a ciertas empresas. Y ahí están las empresas, y están los nombres de quien movió la plata, Esteban Moreno, etc. Germán Vargas Lleras también hizo parte de los señalamientos. Siendo vicepresidente de Germán Vargas Lleras, acompañado de su hermano José Antonio Vargas, pactó en Italia la entrega de una gruesa suma de dólares de parte de la empresa Impregilo. Sin embargo, cuando se le preguntó por las pruebas y sobre los delitos que pretendía que se abriera investigación, esto fue lo que contestó. Yo no soy abogado ni mucho menos penalista, pero me imagino que concierto para delinquir, porque es que a mí no me pueden poner ahora como si yo fuera algún órgano del Estado que tiene que investigar. Los abogados de Armando Benedetti acaban de enviar un comunicado informando que pedirán medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hostigamientos de la Fiscalía en su contra.